Mi querido hijo, quiero que sientas profundamente estas palabras en tu corazón. Estoy aquí, siempre a tu lado, hablándote con amor y ternura. No permitas que las preocupaciones del mundo te agobien, pues no tienes que enfrentarlas solo. Así como las olas del mar y los vientos responden a mi voz, también las tormentas en tu vida y las dudas que invaden tu mente encontrarán paz bajo mi protección. Cuando te sientas cansado, cuando las preocupaciones pesen sobre ti, ven a mí. Yo soy tu descanso, el refugio que buscas. Quiero consolarte, calmar esos pensamientos y temores que te mantienen inquieto. Mi deseo para ti es simple, paz en tus días y serenidad en tus noches. Eres bendecido más allá de lo que puedes imaginar. Sin embargo, a menudo olvidamos las bendiciones y permitimos que los temores y las dudas tomen el control. Piensas en problemas que nunca sucederán o en personas que en realidad no tienen poder sobre ti. Hoy te invito a recordar esas bendiciones, a enfocarte en lo bueno que he puesto en tu vida. No dejes que las malas noticias, los rumores o las amenazas de otros te afecten. Porque soy yo quien guarda tu vida en mis manos. Aún si parece que el mundo está en tu contra, aún si enfrentas las consecuencias de tus errores, no te preocupes. Mi amor por ti no cambia. Eres mi amado hijo y te protegeré del mal. Aunque las circunstancias parezcan caóticas, aunque los que te rodean pierdan la esperanza, mantente firme y sin temor. Nunca te abandonaré. Esta es la promesa de mi amor eterno hacia ti. Hoy estoy hablando directamente a tu corazón, calmando esas dudas que has guardado por tanto tiempo. Te amo con un amor tan profundo que no puedes comprenderlo completamente. En este mismo instante, estoy sanando las heridas que otros te han causado, quitando el dolor que llevas por las acciones de los demás. Recuerda que todo lo que has experimentado no ha sido en vano. Cada desafío, cada lágrima, cada prueba, ha contribuido a tu fortaleza, a tu sabiduría y a la madurez que ahora tienes. Hoy, estás listo para ser una luz para los que amas, para defenderlos y guiarlos hacia el bien. El momento de tu liberación ha llegado. Estás listo para ser un instrumento de mi amor, para llevar mi luz a aquellos que aún caminan en la oscuridad. Pero no te sorprendas si tus enemigos intentan robarte tu paz, porque saben que tienes un gran potencial. No permitas que los problemas de los demás perturben tu paz interior. Si pierdes la confianza y te llenas de miedo, la ansiedad puede regresar. Pero siempre recuerda esta verdad. Mi amor por ti es inmenso. Mi gracia es infinita. Y mi espíritu nunca permitirá que el mal te destruya. Incluso si tropiezas, te levantaré. No pienses ni por un segundo que he dejado de cuidar de ti. Si caes en las trampas del enemigo, yo te rescataré. Si tu fe vacila y el desánimo invade tu corazón, seguiré luchando por ti, purificando tu alma con mi palabra. Nadie podrá separarte de mi amor. No importa cuántas dificultades enfrentes, ya has vencido porque yo estoy contigo. Has apartado tu mirada de lo malo y has puesto tu fe en mí, confesando tu confianza en mí como tu salvador y protector. Aunque muchos me rechacen y se lamenten en medio de sus pruebas, tú sigues fiel. Y eso es algo que atesoro profundamente. No te dejes influenciar por aquellos que desprecian mi palabra. En lugar de eso, sigue orando por ellos. Avanza con valentía. No te quedes estancado en el miedo o la incertidumbre. Hoy te bendigo con una fuerza que no conocías, una valentía que te ayudará a enfrentar los desafíos que vendrán. Has crecido. Eres valiente entre los valientes. Y quiero que cada día comiences con mi palabra en tu corazón. Nada es imposible para mí. Estoy contigo, listo para ayudarte en todo lo que necesites. No permitas que la inquietud reine en tu corazón. Mantén tu paz y disfruta de mi presencia, porque te estoy guiando hacia una vida sobrenatural, llena de milagros y bendiciones. Ven a mí cuando necesites consuelo. Estoy aquí para ti, siempre llamándote a entrar en mi presencia, donde puedes encontrar paz. No dejes que tu corazón se llene de enojo o preocupación. En el abrazo de mi amor encontrarás la calma que tanto anhelas. Confía en mí, porque he decidido bendecirte. Me has buscado. Y yo he escuchado tu clamor. Tu vida está a punto de cambiar de manera asombrosa. Estoy dándote un nuevo corazón. Y aquellos que te rodean se sorprenderán al ver las grandes cosas que haré por ti. No olvides que siempre puedes hablar conmigo. La oración no tiene que ser complicada. Solo cierra los ojos y dime, Señor, te necesito. Estaré a tu lado en ese mismo momento. No te dejaré nunca, a menos que tú te alejes de mi gracia. No te dejes engañar por enseñanzas que no vienen de mí, ni permitas que el odio entre en tu corazón. Cuando los demás hablen mal de otros, no te apresures a creer lo que escuchas. Mis ojos buscan corazones sinceros, llenos de amor y lealtad hacia mí. Te estoy levantando para ser una inspiración para otros, para guiar a tu familia, y para compartir estas palabras de vida con todos los que te rodean. He venido a darte paz y quiero que lleves esa paz a todos los que encuentres. El enemigo siempre intentará sacarte de este camino, pero no temas. Mi amor por ti es inquebrantable y mi protección es constante. Hoy quiero que sepas que estoy preparando grandes bendiciones para ti. Has pasado por muchas pruebas, pero todo lo que has vivido está sirviendo para tu bien. Te estoy guiando hacia un futuro lleno de esperanza, donde experimentarás mi favor de una manera nueva y poderosa. Mantén estas palabras en tu corazón y no las olvides. Cuando el enemigo intente atacarte con dudas o miedo, recuerda que mi amor es tu escudo. Mi palabra ilumina tu camino, te da fuerza y te prepara para cualquier batalla que enfrentes. No hay enemigo que pueda derrotarte cuando estás firme en mi amor. Y al proclamar estas palabras con fe, verás cómo el mal huye de ti. Tu hogar será un refugio de paz y bendición, protegido por mi poder. Tu futuro es brillante y quiero que sigas confiando en mí. Cada paso que das en fe, te acerca a las bendiciones que ya he preparado para ti. No mires hacia atrás, sino avanza con confianza, sabiendo que estoy contigo siempre. Recuerda, mi hijo, el amor, la esperanza y la fe son los tres pilares que sostienen tu vida. Pero el más grande de estos es el amor. Acepta mi amor, vive en él cada día, y verás cómo mi gracia te transforma y te lleva a nuevas alturas. Que la paz, la fuerza y el amor de Dios estén siempre contigo. Amén.